Bueno, volvimos porque ya tenemos conectado a nuestro primer invitado. Tenemos a Pablo Giorgi, presidente comunal de Santa Isabel, que vamos a hablar sobre un montón de temas y le damos la bienvenida. Buen día, Pablo. Buenos días, comandos a ustedes. Un saludo para todo el grupo de trabajo y para toda la región, a pesar de que el clima no nos acompaña como quisiéramos, pero bueno, hay que meterle para adelante. Bueno, Pablo, contanos un poco sobre que luego de años pueden tramitar el DNI y también sobre las nuevas maquinarias. Bien. Para los vecinos de otras localidades o ciudades, resulta muy cómodo y práctico acercarse a su registro civil para poder realizar su DNI, su pasaporte u otros trámites necesarios para poder avanzar con cuestiones ahí personales o familiares. Acá en Santa Isabel, hace un montón de años que nos teníamos que dirigir a Venado Tuerto, a Villa Caniás, a María Teresa, para poder realizar el simple trámite del documento. Ni hablar pasaporte, ni hablar de ir partidas de función, etc. Bueno, después de meses de insistencia, de viajes, de gestiones, de intentar tener esta solución que el pueblo, entre otras, necesita, logramos que en el transcurso de estos últimos días ya tengamos la resolución para la adjudicación de la máquina, que estaría llegando el día de mañana. Junto con ello también, la posibilidad del traslado de una persona de la localidad que estaba trabajando en un registro civil de la zona, para que sea esa persona, empleada de la provincia, que pueda llevarla adelante, que pueda realizar los trámites. Entonces, esto significa que el trámite de ley no solamente que el vecino y el pasaporte lo van a poder hacer a escasas cuadras de su casa, aquí en nuestra comuna, sino que ello va a tener un costo cero para el vecino y también para la comuna, porque ni siquiera vamos a tener que poner operario a cargo de la máquina, porque ya logramos este traslado. Así que, bueno, muy contentos, porque es una herramienta ultra necesaria para las comunidades, tener que viajar demanda a tiempo, demanda a dinero, una logística que, bueno, que gracias a Dios, desde la semana próxima, calculo, ya no va a hacer falta tenerla y que cada isabelense pueda, a la vuelta de su casa, acceder a esto básico, que para nosotros no era tan básico desde hace un montón de años. Perfecto, me parece algo sumamente necesario. ¿Ya lo empezaron a implementar? Mira, acabo de hablar con gente de provincia y de nación, que son los encargados de habilitar este tipo de máquinas, desde el Ministerio de Interior de la Nación y desde el Ministerio de Gobierno de la provincia, y por lo que me comentaron y confirmaron, estaría llegando el día de mañana la máquina acá en nuestro pueblo, tuvimos que ambientar una sala para que tenga ese uso exclusivo con algunas herramientas complementarias y mobiliario acorde a la cuestión, pero creo que, bueno, que está todo dado para que más tardar el lunes de la semana próxima, con normalidad, los isabelenses puedan realizar su documento, su pasaporte y otros trámites que hasta hace unos días teníamos que viajar y perder a lo mejor toda una mañana aquí en nuestro pueblo. Qué bueno, algo importante para el pueblo. También otra cosa que está pasando son los juegos culturales evita, Pablo. Sí, lo que se hace básicamente desde la comuna es siempre acompañar a aquellos jóvenes, a aquellos adolescentes que van a las escuelas, a poder realizar este tipo de viaje, de competencia para desarrollarse, para encontrarse con otros y para representar bien a nuestro pueblo. En este sentido, la comuna siempre predispuesta y siempre presente cuando es necesario que isabelenses, que estén relacionados con la cuestión educativa, formativa, el deporte, puedan acceder a este tipo de eventos, de actividades que potencian a las personas de nuestra localidad y por ende a la comunidad en su conjunto. Sí, siempre presentes en ese aspecto porque creemos que es necesario acompañar esa etapa de la vida que a veces solamente con la pedagogía tradicional no alcanza y es necesario este complemento fuerte de las cuestiones culturales, deportivas, para tener infancias y adolescencias integrales y acompañadas. Perfecto. ¿La inscripción es hasta el 30 de junio? Si mal no tengo entendido. Sí, por lo que recuerdo haber visto, creo que sí. Así que bueno, quienes deseen van a estar acompañados por nuestra comuna, que se queden tranquilas. Bueno, perfecto. Con un montón de disciplinas por lo que estoy viendo. Canto, conjunto musical, fotografía. Sí, 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 son importantes estos eventos, estos programas que acercan, que juntan a chicos y chicas de toda la zona y que la verdad que, bueno, que son recuerdos imborrables en la memoria de quienes alguna vez participaron. Nosotros, estando en la escuela secundaria con el grupo con el cual yo cursaba, amigos, nos tocó ganar a nivel regional, a nivel provincial, con la disciplina básquet y fuimos a competir a Mar del Plata durante una semana. Fue una experiencia, la verdad, que inolvidable poder compartir con 10 compañeros, con los profes, estar una semana compitiendo, pero principalmente compartiendo esos lugares, esa experiencia y la verdad que, bueno, que, como te digo, te lo digo desde lo personal, porque me tocó vivirlo, son momentos que no se borran más y que son necesarios estar presentes y acompañados. Perfecto. Pablo, se vienen las elecciones, estamos como en el último tramo. ¿Cómo venís con eso? Mira, parece que fue el ayer que nos tocó asumir. Son solo 18 meses de gestión, virulentos, que se pasan rápido, que parece que fue ayer, pero bueno, ya nos toca otra vez competir. Cuestión que siempre digo, hay que revisarla desde la cuestión legislativa, porque resulta a veces inviable llevar adelante proyectos estructurales desde una localidad cuando tenemos tan poquito tiempo para volver a entrar en competencia. En ese aspecto, bueno, nosotros habíamos asumido un montón de compromisos en la elección anterior y lo fuimos cumpliendo. Nos faltan algunos, pero de 108 propuestas, 110 propuestas, ya cumplimos más del 80%, y eso es un montón, porque suelen armarse plataformas o hacer promesas amplias que a veces ni se entienden y después, obviamente, menos se realizan. En este aspecto, nosotros fuimos prolijos en lo que éramos capaces y no es de hacer y la gran mayoría ya la hemos cumplido. Y lo poco que falta, la idea y nuestra voluntad es poder concretarlo en un próximo mandato de estos dos años. Entonces, en ese aspecto, nuestra carta de presentación ya no son compromisos ni tampoco propuestas ni promesas, sino que es acercarle al vecino, recordarle todo lo que hicimos. En educación, en obra pública, en desarrollo social, en materia de seguridad vial y en todas las diferentes áreas que logramos poner de pie y que a las claras está que el pueblo es muy diferente al que nos tocó asumir. Por ende, creo que el acompañamiento de la gran mayoría de los vecinos las vamos a tener para poder seguir gobernando al menos dos años más y terminar de concretar todos los compromisos asumidos. Hay siempre competencia y creo que es necesario, es sano para la democracia, si esa competencia es respetuosa y constructiva. A veces no es tan así y lo lamentamos. Pero, bueno, aquí estamos, esperando la elección, pero más que esperar, trabajando todos los días para solucionarle los problemas a los vecinos, que es en definitiva lo que termina valorando cada isabelense a la hora de inclinarse por una u otra opción política. Perfecto, Pablo. Todos los éxitos entonces. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena semana. Agradecido de que siempre tengamos un ratito para comentar lo que sucede en nuestros pueblos, que es mucho, pero que queda tal vez un poco solapado a razón de lo que suele sucederse o comunicarse en relación a las ciudades grandes. Pero, bueno, acá hay mucha gente con ganas de salir adelante, un pueblo que está de pie, que falta mucho, pero que mucho se ha hecho y por eso, bueno, a quien no lo conoce, los invitamos a acercarse cualquier día, cualquier evento, cualquier actividad para disfrutarlo. Y, bueno, un saludo para todos y hasta la próxima. Gracias, Pablo. Adiós. Un abrazo. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos con más de la segunda mañana.